Muy buenas noches, muy buenas noches, esto es el Banco Informativo, estamos saliendo por Antena Negra TV en Canal 4 de la zona de partes escenarios. Esta semana hubo varias tomas de colegios, recién escuchábamos en Montín en el aula que estuvieron los estudiantes de escuelas técnicas y ahora en el Banco Informativo vamos a hablar con estudiantes de la Escuela de Música Juan Pedro en la aula que en este momento está tomada, ¿por qué la tomaron a la escuela? Bueno, principalmente a cambio de publicidad nosotros empezamos en primera instancia por la cuestión de que durante el 2013 el cambio sea de manera consulta en la que haya participación estudiantil y en apoyo a las escuelas técnicas. Pero en el transcurso de la toma y de la medida fuimos una respuesta perfecta por la raíz de nuestro, al igual que en las de las dos escuelas ya que se quiere especializar la Escuela de Música en una Escuela de Arte. Si esto llegara a pasar se perdería la obligación, porque nosotros no nos hicimos en el bachiller y en la Escuela de Música. Es similar a lo que le había pasado a la Escuela de la UCA de Arte. Hace un tiempo que salían con el secundario más el magisterio de Arte. ¿Es así, es la misma situación de los dedos? Es un poco peor, se diría porque pasamos. En primera instancia, nosotros hicimos el bachiller, hace 5 años, más 2 años y nos recibíamos de magisterio. Teníamos materias pedagógicas y hace 2 años se modificó. Se quitaron las materias pedagógicas y nos recibíamos a intérprete. Es el título actual de intérprete. 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 Que ayer nos fuimos a enterar, después tuvimos una reunión, compañero a las participantes artísticas, con el Ministerio, con Búrlich, con el Ministerio, y nos fuimos a enterar de que no es un título, sino una certificación que no nos permite ninguna salir a la obra. Claro. Bueno, entonces con esto de orientación, hasta la orientación musical, perderíamos esa sensación. Pero, por el curso de la toma, nos cuenta que la certificación tampoco puede ser algo muy beneficioso para nosotros, porque tampoco es una salida laboral. Entonces creemos que el ataque del gobierno superataque a la educación pública cuando nos recorta las posibilidades laborales para un futuro, ¿no? O sea, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que quiere es hacer un bachillerato simple con orientación en México. Todo surge de una ley de educación nacional que se vio hace varios años, que fue la que decía que primero, o sea, por un lado, que las escuelas medias de los bachilleros no pueden salir, aunque a los 7 años todas las materias pedagógicas no pueden salir como maestro. Antes pasaba con las escuelas normales, que también en el bachiller, cuando terminaban, se la estudian de maestro de grado. Nosotros hasta el 2008 pudimos también tener este título y nos recibíamos de bachiller y de maestro. Primero se sacó eso y se hicieron 5 años con el título de la certificación de intérprete y la otra parte de la ley dice que todos los bachilleros tienen que ser orientados. Entonces, teniendo un bachiller orientado, lo que peligra es nuestra otra carrera. Nosotros lo que no queremos es que se haga un bachiller orientado en música y que la otra carrera de música quede sin validez. Porque no se compara un bachiller orientado con un par de materias de música que ahora que tenemos una carrera interesante con muchas materias específicas de la carrera. Ahora, lo que nos dimos cuenta también ahora es lo que dice compañeros, que no es solamente que no queremos un bachiller orientado, sino que queremos no un certificado, sino un título con bachiller nacional que nos permita acceder a cargos, en el suplatorio, siendo suplentes de una escuela, suplentes con maestros de música, profesionales, pero pudiendo acceder a un trabajo. Porque inclusive es muy importante la falta de la accederación de música. Se cierran cargos en provincia, se cierran las zonas de música, se arrastran por otras porque no hay personas de docentes y con esto decimos el peor, porque cada vez menos. Los docentes, ¿cuál es la relación ante el platón? Nos vimos, por un lado, se da una diferencia entre lo que son los docentes de bachilleros y los de bachilleros. Por el lado de los bachilleros tuvimos bastante apoyo o por lo menos bastante diálogo. Cuando empezamos la toma, esta idea principal era empezarla después de la reunión que tuvimos después en el ministerio, la idea era que la reunión se haga y a raíz de eso llevar a cabo la toma. Pero tuvimos unos conflictos que, digamos, apareció una rata, iban a cerrar la escuela el jueves, así como van a saturar, tuvimos que organizar, hicimos asambleas y pudimos llevar a cabo la toma el miércoles, porque si se cerraba la escuela el jueves, así en el martes siguiente, el martes que viene, vamos a poder tomar el cuarto de este fin de largo. Y esas jueves de la mañana fueron los docentes, hablamos, nos dieron consejos, explicamos bien lo que pedimos, y tuvimos bastante apoyo en esa parte. Por ahí, los docentes de la parte de música, fue un poco más complicado, no se dio tanto el diálogo, si bien sí, pudimos ayer a la noche una asamblea con el directorio, un par de docentes de pocos, pero hoy fue bastante más difícil. Entonces, están tomando la escuela, que lo que tenemos es la escuela en ahora, que está en Paternal, y la van a seguir tomando hasta que puedan llegar al resultado que ustedes quieran, va a haber algo en los intermedios, digamos, bueno, esto ha sido tomo, esta semana lo tomamos, o hasta la última semana que nos lo tomamos. Y mira, en principio, hasta el martes, fue una cuestión de que, de que venimos desde el miércoles a la noche, tomando, y fue un tiempo en que no se dictaron clases, el miércoles estuvo la jornada de realización, y hasta el martes, la semana de algo no va a dar clases, y se va a volver a votar. El tema de entrenadores, que las votaciones se dan por tres turnos. El turno mañana, el que son por los chicos de bachilleros, digamos, a la tarde de música, y está el turno noche. La lucha generalmente pasa más bien por el turno mañana, hay otro compromiso, que el turno noche actualmente no se da, porque hay gente adulta que viene todo el día en laburo, y no ve a la escuela como un espacio para hacer política, ni para usar por sus derechos. Nosotros tenemos el primero de octubre, tenemos una de estas jornadas institucionales, la que nos convocó el gobierno para, según ellos, consultar este cambio de currícula, nosotros queremos una bajada de línea, pero las consignas son claras, queremos que el bachiller se oriente en cualquier área, queremos ser literadores de la educación, de la escuela de música, y además queremos un reconocimiento a nivel nacional, para poder salir, con aunque sea cargos subclatorios. Esto depende de, hay una, un lugar de títulos, la comisión de títulos, que son los que manejan la titulación de las escuelas, nosotros pretendemos que ellos nos reconozcan las posibilidades de ir a un paro subclatorio, y además que la Confederación Federal, que está formada por todas las provincias, reconozca este paro subclatorio, a nivel nacional, cosa de calidad de mañana, cualquier parte del país, nosotros con este nuevo título, que esperemos que sea un título de una certificación, vamos a ir a un lado. Bueno chicos, suerte con la toma, espero que cumplas los objetivos, y bueno, cualquier cosa sigamos contándonos, en el día de hoy. Seguimos a ganar un informe de gusto.